sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno voy a jugar un juego llamado de a trigger 2 me lo recomendó un suscriptor por cierto lo vamos a saludar un aplauso para él por dios gracias gracias por mencionarme este juego así que vamos a empezar creo que el audio se escucha más o menos aceptable y mi voz también a ver qué dice términos de uso y política privacidad vamos a aceptar todo a nuestro internet joder vamos a tener una pequeño corte para conectarnos a internet ahora sí estamos conectados a internet y vamos a jugar a ver dice ya no me alcanza a leer este juego es interesante vamos a ver qué tal me va la primera partida espero que no muera si es así voy a perder de volada a ver orales a ver área de movimiento usa el pulgar izquierdo para moverte a ya le entendí ya le entendí ya le entendí se o sea se ve algo jugable la verdad cómodo cómodo la verdad a ver qué dice vamos a bajar un poquito al juego navegación la flecha de navegación te guiará hacia la meta o del objetivo actual vamos a ver recuerda a no perdón perdón encuentra agua para el superviviente a ver necesitamos ah ya lo vi por acá necesitamos agarrar agua está pidiendo aquí el weón ahí está ahora vamos de regreso trae el agua superviviente allá vamos para allá orales o si no da buena pinta a ver lucha cuerpo a cuerpo maldita sea está infectado acércate si sigilosamente por detrás el ataque empezará automáticamente a ver a su madre miércoles lo dejó casi sin vida y pero pero qué es esto no voy a enfrentar esta cosa tío el titán no sabe que estás aquí en cuenta a no entra en el pasaje vámonos aquí vámonos aquí me va a matar corre nos basta nos está guiando las flechas es lo bueno tiene instrucciones vámonos aquí vámonos aquí a su madre me espanto la salida debe estar por acá a ver cuidado no vamos a encontrar otro zombi por aquí y entramos a la salida o vamos a la salida misión completada felicitaciones orales a ver dinero encontrado 0 brutal y brutalidad 3 secreto 0 recompensa de misión 240 puntos nos dice así puntuación m 243 lealtad 30 éxito en la misión 1500 brutalidad 10 puntuación 1540 orales dice fue a llegar a esta ciudad destruida y todo se torció nada nada más llegar ya vi un tío convertirse en seta delante mis narices poco después un setup un mutante me persiguió entre las ruinas a ver vamos a siguiente misión por dios no deja sal del metro ok vámonos aquí su madre su madre espérate a ver supone que da el ataque automáticamente hay que acercarnos entonces orales dale otro vamos 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 no hay nada así como mi barra de vida o algo así no opciones no así no no nada eso mando de control se puede encontrar con mando esto es bueno no para el siguiente vídeo voy a tener que conectar mi mando por lo mientras tendré que jugar así a ver volumen de música vamos a dejarle así 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 está bien eh ahí está eh como le pongo para no saltar misión no ahí está tenemos que ir no hacia acá ahí está la salida aquí no es aquí es objetivo completado algo está pasando allí mata esos zombies corre corre tío corre a ver a ver a ver cuerpo a cuerpo combate a distancia toca para cambiar entre cuerpo a cuerpo y armas de largo alcance vamos a ver apunta un zombie con la mira el arma se disparará en forma automática a ver a ver a ver no tengo buena puntería eh eh como lo dispara no hueón dispara no dispara el tío este como le hago para disparar eh a ver no dispara dispara por favor no no dispara eh ah ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí tengo que dejar así solamente me alegra verte aquí hace siglos que estoy varado aquí órale seguíme sé un corte ok hemos salvado a una tía que ni siquiera sé quién es pero bueno ah ahora sí aparece mi barra de vida como pueden ver pero dispara 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 órale órale le sabe dale tío dale tío dale tío perfecto eh veamos qué más no cerró la puerta que vas a hacer no 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 ah a ver no jodas al carajo tú también tú también al carajo cambia de arma cambia de arma no cambia de balas ahí está cuántos son objetivo cumplido órale qué electricista o qué onda continúa por escaleras vamos a usar este esta esta pinza ok hemos llegado misión completada felicitaciones lo hemos logrado la verdad nunca había jugado este juego así que perdónenme si no sé jugar pero es que es la primera vez que lo juego así que vamos a seguir con el siguiente nivel vamos a ver qué pasa esto no lo voy a leer porque no lo alcanza a leer todo bien vámonos cambiemos a esta arma eh su madre no no espérate no te vayas para allá no 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 aguántate como me meto como me meto weón no jodas me va a ver me va a ver me va a ver me va a ver ah si es por acá ay wey se va a unir en el tejado ay dios mío esto no es bueno vámonos acá espero que sea la salida o la no jodas su madre también tú desde lejos echamos un ataque para atrás y adelante recogemos dinero no sé para qué ah ya lo explotó cuando no están los zombies a ver entonces ahí viene otro para atrás dale uno uno más perfecto y dejó más dinero por ver me voy a hacer más rico que nada a ver vamos por acá jodas a ver dale otro perfecto dale otro perfecto ya entendí ya entendí ya entendí cómo se juega entonces ah mira balas eh párate junto a la caja de municiones apúntale con la lo siento tuve una llamada así que no tuve que no podía rechazarla lo siento a ver atrás a ver otra vez párate junto a la caja de comunicaciones apúntale con la con la mira para reponer las comunicaciones las municiones perdón ok y a ver ok ok ahí dice municiones completadas vamos a ir para acá a su madre a ver perfecto ahí está dale otro tenemos que ahorrar balas mira ahí tenemos más balas eh a ver ya llegamos al tejado eh está cerrada busca la llave tenemos que buscar la llave a su madre otra vez dale perfecto buscamos la llave a ver no me fío con ese tío ok está muerto está muerto vámonos ahora sí vámonos perfecto ahora vamos para acá ya casi llegamos es cosa de esperar a ver ujule Julieta a ver dale otro hasta que chille no hay nada aquí a su madre ahí está vámonos vámonos de aquí no siento que me va a ver eh no está el coche ah ya lo vi ya lo vi corre 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 si llegamos si llegamos antes que nos vea vámonos si nos vio pero al último escapamos con éxito uff lo logramos pues si está un poco difícil o no tanto vamos al siguiente nivel y hasta ahí vamos a dejar el video porque vamos a hacerlo corto para que tampoco no sea tan largo pero bueno hay que seguir a ver ahora estás en el nivel 2 eh malditos anuncios a ver por qué por qué me salen anuncios a ver ahora estás en nivel 2 cobrar recompensa querido está nuestra guardia hogar dulce hogar como calidad bienvenida a nuestra pequeña comunidad aquí tienes el esquema para analgésicos te lo has ganado son que es con creces ah perdón perdón cobrar recompensa genial ahora puedo fabricar algunos analgéticos eh toca al médico y elige fabricar producir producir perfecto eh tocan el analgético analgésicos para fabricarlos por un pequeño precio no hay nada gratis en esta vida encanto construir no me quedé pobre ya no tengo monedas a ver a ver bueno ok vámonos a ver aquí bienvenida al mapa del mundo este es nuestro mayor centro de operaciones desde aquí puedes decidir cuál será el próximo movimiento elige misiones de historia guerras batallas en la arena o trabajas genéricos o a cambio de dinero por dios su madre esto se ve épico eh pero mira esos mira esos mira esos zombies por dios esto se va a poner feo escondite eh y aquí como le hago a ver aquí tenemos un mensaje eh después vemos esto lo que me importa es seguir con la misión pero no sé cómo llegar y esto qué es ah se conectó a mi cuenta de play juegos bueno está bien eh y para dónde avanzamos mundo ok pero vamos a la siguiente misión para dónde es llevaré dos minutos para ah mira nada más a ver otra vez a ver mmm tenemos que hacer algo o cómo su madre no sé cómo llegar pero de haber aquí una misión para poder seguir pero no no veo nada la verdad no no veo nada pues la verdad me voy a llevar bastante tiempo porque no sé qué hacer ya podemos irnos al siguiente nivel si quieren eh mi perfil no aquí no es combate muertes no aquí no es para dónde tengo que ir tengo que buscar una misión en específico o cómo no sé usar el mapa necesito buscar y buscar hasta que encuentre algo o una ubicación o algo pero no no encuentro nada aquí pues al parecer no no encuentro nada vamos a ponerle una pausa a esto en lo que lo busco al parecer encontré la solución tenía que salir del juego y volver a entrar y ya me apareció ahora sí los mapas así que vamos a seguir con el siguiente nivel vamos a ponerle difícil vamos a ver qué tal está el modo difícil oh por dios ahora van a salir más personajes persigue a hank y quítale esa caja de herramientas vamos a seguir al tipo hank para donde cuyo el tío ese a su madre me espanto al carajo también tú también tú no 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 espérate otro por otro le falta otro poco de vida ahora sí tienen más vida que antes eso me sorprendió eh eso es bueno eso es bueno pero cada vez aparecen más otro perfecto ahora al otro uno más ahí está ahí la tienes dice nice el tío ahí está el tío ese hijo de su madre y se fue corriendo y no no les hizo nada a los zombies en serio a ver si no viene otro por ahí ah mira nada más aquí está otro dejo más dinero a su madre me espanto e interesa el interruptor para abrir la puerta ahí está ahí está mi porcentaje de vida por si pueden ver tiene 46 y vamos a utilizar yo creo la pistola vamos a gastarla aunque sea un poco de balas ahora utilizamos la llave o el stilson como yo lo conozco un stilson recupera la caja de herramientas en poder de hank qué pedo se están matando a ver vámonos por acá donde indica la flecha weón dónde está el tío ese dónde se metió mira nada más lo están haciendo miércoles ahora sí muérete no hank qué te hiciste hicieron miércoles hasta aquí llegó su cooperación no que te hiciste hank estás vivo no lo hicieron miércoles bueno vámonos ya por donde regresamos no es otro camino ahora oh por dios creo que vamos a utilizar la pistola creo que así es un poco cómodo perfecto ahí está bien ahí lo llevas ahí lo llevas ahí lo llevas ahora cambio de arma perfecto por aquí no 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 es aquí es por acá se escuchan más mira vienen como si nada diciendo buenas tardes buenas tardes ahí van pasando pinches zombies su madre lo estropello vámonos misión completada felicitaciones lo hemos logrado muy bien entonces lo vamos a dejar hasta aquí espero que les haya gustado el vídeo y esta vez espero que me puedan apoyar con su like si quieren la segunda parte pues la traemos y un saludo para mi querido amigo se me olvidó su nombre perdón pero te mando un saludo ahí aparecer tu comentario en el vídeo y gracias por recomendarme el juego está bastante buenísimo la verdad me gustó si quieren la segunda parte pues también la voy a traer si no la quieren pues pues no sé lo voy a seguir trayendo pero vamos a seguir jugando el juego a ver increíble mi querida caja de herramientas está de vuelta compañero no te cortes en saquear mis reservas de oro el oro es genial siempre hace la vida mucho mejor órale me dio más monedas y dinero la herramienta deja que te fabrique una nueva arma como regalo ok pues muy bien nosotros nos vamos a quedar aquí bueno vamos a armar la arma y dejamos el vídeo oh wow ya la hizo no ahorita no puedes comprobar tu inventario en el botón de equipar de acuerdo equipado ahí dice bueno pues yo creo que vamos a dejar hasta acá mi querida gente y bueno entonces espero que les haya gustado el vídeo pueden regalarme un like y bueno eso es todo nos vemos en otro vídeo chao chao